Oración a San Benito para alejar los enemigos ocultos, las envidias, las traiciones, las malas lenguas y las magias. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos van a ti a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de los peligros del alma y del cuerpo. Intercede por mí ante el Señor, para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que paso. Aparta, condena y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, toda mala persona y toda malicia que puedan dirigirse contra mi persona, contra mi familia y mis allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magias, conjuros y hechicerías. Aleja de mi persona todo enemigo, aleja al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, del odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, de los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente, aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. En este momento harás tu petición. Te lo pido con toda confianza y seguro de tu bondad, que tú fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración. Concédeme tu amable intercesión, glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos. Protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre, y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana. Por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Amén. Amén.